Conoce la verdadera razón por la cual el actor Sebastián Ruggi se negó a aceptar el papel de Alonso en la telenovela Vencer el Pasado. La telenovela Vencer el Pasado se ha convertido en una de las producciones más exitosas en México, e incluso es la que le ha ido mejor de todas las entregas anteriores de la franquicia Vencer hasta el momento. Lo que nadie imaginó es que al principio a Sebastián Ruggi le ofrecieron el papel de Alonso, pero lo terminó rechazando y le ofrecieron el papel de Mauro, y a Horacio Pancheri no le quedó más remedio que aceptar el papel de Alonso. Ahora quiero aprovechar este momento y hacer una pausa para pedirte que te suscribas a nuestro canal. Ayúdanos a llegar a 300.000 suscriptores, sería un regalo de Navidad perfecto para nosotros. Así que ya sabes, suscríbete ahí debajo. Si bien Alonso se ha convertido en uno de los peores personajes de Vencer el Pasado, lo entiendo perfectamente, y es que sus acciones no tienen ninguna consecuencia en el desarrollo de la trama. Nosotros pensamos que los guionistas y los que dirigen al personaje de Alonso, no le han sacado el jugo, y por eso entiendo por qué lo rechazó Sebastián Ruggi. Además hubieran tenido muchísimas escenas incómodas con Angelic Boyer, Así que personalmente yo opino que fue una buena decisión de parte de Sebastián Ruggi, no aceptar este personaje. Pero ahora mismo yo tengo una pregunta muy interesante para ti. ¿Te hubiese gustado ver a Sebastián Ruggi como Alonso? Realmente es algo interesante, pero déjanos un comentario ahí debajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Y bueno amigos, dicho esto, nos vemos en la próxima.